Música Y mañana martes continuará soplando viento muy fuerte del sector oeste en todo el centro y sur patagónico. Precipitaciones en forma intermitente y además muy ventoso con baja sensación térmica. En el centro y norte patagónico una mañana muy fría allí bajo cero. Entre 3 grados bajo cero y 1 grado sobre cero será la temperatura mínima con aumento de nubosidad. El frío también se sentirá bastante en toda la pampa húmeda especialmente en el centro y sur de Buenos Aires también la pampa. Ya en estos momentos en Tandil la temperatura es de 5 décimas sobre cero. Seguirá descendiendo más la temperatura donde se esperan heladas durante las primeras horas de la mañana. En el centro y sur de Buenos Aires también la pampa y sur de la provincia de Córdoba. Entre el norte de Buenos Aires y sur de Entre Ríos recuerden un periodo muy corto de inestabilidad por ese sistema de baja presión que ingresará a la región dejando tiempo inestable posiblemente en horas de la tarde. Una tarde con máximas de 14 a 16 grados. En la región de Cuyo buen tiempo. Fresca la mañana a fría, tarde fresca con máximas de 13 hasta 17 grados. En el noroeste argentino donde tendrán abundante nubosidad en el extremo norte. En estos momentos se están registrando algunas lloviznas en Jujuy. Hoy mañana ya se prevé en condiciones de tiempo bueno, una mañana fría, una tarde agradable con máximas entre Tucumán y Santiago del Estero que pueden rondar los 18 a 19 grados. Y en el litoral allí se va a concentrar el mal tiempo. Entre Formosa y Misiones la posibilidad de precipitaciones. El tiempo irá mejorando en el resto de las provincias. Pero atención, que en Misiones continuará el tiempo inestable prácticamente durante todo el día. Martes con lluvias en forma aislada allí las temperaturas serán un poquito más agradables. Máximas de 16 a 17 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias a Gaby, a ustedes por supuesto por estar allí. Los esperamos mañana a las 8 de la noche. Esta semana todas las noches los vamos a esperar a las 20 horas. Efectivamente. Como siempre, la despedida de la edición central de Visión 7 con los temas del día. Aquí están. El primero de ellos, el caso Ángeles. Para el abogado del padre de Ángeles Rawson, los resultados de los ADN son contundentes e inculpan al portero por el crimen. Cerraron las listas de los candidatos que participarán de las PASO el 11 de agosto. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso un plebiscito para convocar a una constituyente. La demanda delpolitik. El Prado de Brasil, Impinción 2.